Un tren fabricado con tecnología de punta de China fue embarcado el lunes desde su país de origen hacia la Ciudad de México como parte de la modernización de la línea 1 del metro, una arteria clave que moviliza al día hasta un millón de capitalinos. Este convoy subterráneo inteligente forma parte de un pedido de 29 trenes al fabricante chino CRRC Shushu Locomotive Company Limited, que ganó la licitación internacional lanzada por el gobierno de la capital mexicana, según se explicó durante la ceremonia de banderazo de salida. Estos trenes serán los más modernos de México, tendrán capacidad para 2.200 pasajeros, cuentan con rodadura neumática de pasillo continuo con nueve carros y mejor ventilación, mencionó el director del Sistema de Transporte Colectivo STC Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón Aguilera. Para el embajador de China en México, Xu Qingqiao, la renovación de la línea 1 del metro de la Ciudad de México es uno de los proyectos más importantes de la capital mexicana en favor de sus habitantes y en los que es partícipe una empresa china. Los primeros vagones salen hoy de la línea de ensamblaje en China, marcando otro avance importante del proyecto. Y en el futuro se fabricarán más trenes subterráneos en la planta de CRRC en México y se está acercando el día de que el equipo de tránsito ferroviario de alta cama de China sirve para el pueblo de la Ciudad de México. Explicó que los lazos económicos y comerciales forman una parte importante de la Asociación Estratégica Integral China-México desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países hace 50 años. Actualmente, continuó, la cooperación bilateral en distintos campos como finanzas, energía, telecomunicación, infraestructura, manufactura y generación de nuevas energías se está expandiendo y profundizando. Con una red de 195 estaciones en 12 líneas que suman 226 kilómetros de longitud, el metro de la Ciudad de México es uno de los más grandes del mundo, siendo la línea 1 la primera en construirse y en operación desde hace 53 años. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.